Estoy intentando escribir, para volver a vivir. Y hacer de ese círculo un maravilloso jardín en el que existir. Plantarme y discutir, antes que agachar la cabeza y huer. Estoy intentando callar cuando no sé qué decir. Créeme, lo estoy intentando. Estoy intentando liberar el fallacho que encerré en la mazmorra de la vergüenza hace tiempo ya. No hacer algo porque lo hagan los demás. Y hablar con los animales, a tratarlos como guantes. Estoy intentando fijarme en quiénes me quieren, reírme en mis fobias. Estoy intentando que el corazón no se me acelere cuando se acercan quiénes me odian. Estoy intentando asumir que el mundo no es justo, y que el rencor a veces es lógico. Y que el amor se marchita si no lo riegas, y que la muerte no avisa cuando llega. Y que quien juega limpio, no siempre va a recibir apoyo. Estoy intentando dedicar más tiempo a mirar las estrellas, y abrazar, y a besar. Estoy intentando ser más imperfecto, hacerlo incorrecto, ser más imprudente. Estoy intentando dar de comer a cosas invisibles, enamorarme de cosas insignificantes, y no dar importancia a esas cosas que nos venden como grandes. Estoy intentando ser más insensata, y así amar, entregarme sin mi vida, ser feliz, aunque sea a ratos, y darle sentido a esto que llamo en vida. Estoy intentando soñar lo imposible, perseguir una estrella y hacerla vestida. Hacer que mi pesadilla sea más bella. No sé si lo conseguiré, pero créeme, lo estoy intentando. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!